Oye, esos manes, esos buses no respetan, ¿qué es la mierda? ¿Usted qué lleva allá? ¿Qué vaca? Ese viaje más pesado. Oye, pesado como la maleta mía, compa. Bueno, me traje todo de campo porque por lo que veo, me voy a durar un tiempo aquí en la ciudad. Sí, aquí va a demorar mucho tiempo con nosotros. Venga acá, compa. Lucho, ¿y esto qué? ¿Dónde estamos? Tío, le presento Barranquilla, la Puerta de Oro de Colombia. ¿La Puerta de Oro, compa? ¿Y dónde está la puerta que no la veo? Tío, eso es un lema, tío, la Puerta de Oro. Hombre, compa, bueno, vamos, para ver qué es lo que es mi hermano, para ver. La broja más, vamos, vamos, sobrino. ¡Ay, hombre! ¡Hombre, y esa bestia que fue, hombre! ¡Hombre, se corren más que los animales que tengo en la casa, compa! ¿Ah? Casi me dan mal a mí. ¡Hombre, qué susto, compa, que hay que cruzar con cuidadito! ¡Vamos, que viene otro! ¡Cole, cole, cole! ¡Hombre, sobrino, pero son muchachos, no respetan, ¿qué es la avena? Estas callecitos son peligrosas, hombre. ¡Hombre, como allá en la finca! No, porque al menos una de las finca, uno escucha al burro, ¡Ah! ¡Ah! Que uno sabe que viene, entonces uno enseguida se quita. Y no, aquí usted escucha el... ¡Hombre, diferente! Hombre, oye, y esa letra tan gigante, compa, ¿y cómo hicieron esa vaina, hombre? La letra de Barranquilla, no, tú lo hicieron con mármol, por ejemplo. Pero esto salió carísimo. ¿Lo hicieron con mármol? ¿Y ese man quién es? Eso es un material para hacer las cosas, tío. O sea, eso fue a tu unos millonadas, compa. Y eso vale más o menos, como unos mil quinientos millones. Mil quinientos millones de pesos, compa. O sea, que si yo me robo, ¿qué digo? Si llegan a robar una letrica de estas, al mínimo, dan como dos cincuenta millones de pesos. Oye, tío, tío, se roban todo como doscientos millones de pesos. Tío, vamos a tomarnos unas fotos aquí, mire, mire. Él la está sobriendo, ¿y eso qué es? Tío, esto es un celular, esto aquí está en las fotos bacanas. Hombre, venga, si yo traje algo aquí, mire. Esta camarita, se la quité a un gringo. Es una larga historia que después te voy a contar. ¿Cómo me gané esta camarita? Vamos a tomarnos las fotos con esta camarita. Esto es como de la United States. No, pero esa cámara, eso ya pasó de moda, ahora es con un celular. Hombre, mi hermano, póngase allá que yo voy a tomar una foto. Póngase allá. ¿Cómo sea, tío, tío? Póngase allá. Eche un poquito para allá. Póngase un poquito para aquí. Ya le pongo, me alejo el zoom. Un poquito para... Tío, pero póngale un poquito de zoom mejor, de zoom, de zoom. Un poquito para adelante. Eche un poquito para allá. Eso. Ahora diga whisky. Whisky. Hombre, pero si me va a dar whisky, tengo un traguito. Hago de la foto. Hago de whisky. Ahí va. Eso, solito. Ahora yo, ven, ven, ven. Ahora yo, tómame una foto bien, Angelical. Yo, pero yo no sé manejar esto. ¿Cómo es? Usted, usted un de jamías, tío, hombre. Listo, listo. Ahí voy. Tómame la, cobrino. Hazte la mano, hazte la mano, hazte la mano, hazte la mano. Venga, venga, venga. ¿Y dónde se mira las fotos de aquí? Esto, mi hermano, ¿qué es el problema? ¿Tú ves cómo hace uno para mirar las fotos, tío? Pero hay que sacas el rollo. ¿Tú sabes cuál es el rollo? Una quise tomar la foto y si ya la mira aquí. Tío, mire. Estos son los edificios. Hombre, sobrino, ¿esos son los edificios? Esos son los edificios. Hombre, ¿qué van a estar? Concipo, tú, o, compa. ¿Y hay personas que viven ahí? Sí, yo me quiero comprar un apartamento ahí, pero es que eso es muy caro, tío. Hombre, qué casa tan grande, ¿cómo? Usted se imagina que yo esté aquí en el primer piso y si me den ganas una necesidad. Cuando ya yo llegue allá arriba, ya tengo todo el pantalón sucio, compa. Grave, grave, tío. Pero vámonos para la ventana, venga. No, 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 yo no me voy a montar en el animal lejos. Pero esta no, la ventana del mundo. ¿Cuál ventana del mundo? Venga, 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 venga. Venga, para acá vamos. Ay, Dios mío, esto es la ciudad, compa, que barna tan inmensa, oye. Tío, está haciendo como calor, ¿ah? Hombre, sobrino, ¿cómo? Hombre, sobrino, si en el pueblo hace más calor que aquí. Aquí está pegando como una brecita sabrosa, me pega como aquí en el cojonado. Ya casi estamos llegando a coger el buco. ¿Y dónde es esa barna, mi? Está un poquito lejito todavía, pero miren. Me presento la ventana al mundo. Vamos a estar ventana. ¡Dios! Tío, Alfredo. Hombre, sobrino, si en la ventana como será la puesta, hombre. Hombre, no seas payaso, hombre. Pero me pegó su hipotezuto ahí. Oye, como hace favorito, me respeto yo. Yo soy mayor que usted. Se baja mamón una canata. Sobrino, ténganme ahí, tomen una foto cruzando así la calle. Ven, pues te voy a ver. Parraquillero, que camina arrebatado. Parraquillero. Parraquillero, que se viste arrebatado. Parraquillero. 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 Dios, mire. Esa es la ventana al mundo. Con mis hermanos, fiestan aquí. No, pero venga, vamos a tomar agua y vamos a tomarnos una foto, venga Hombre, mi hermano, creo que se me quedó el cuello el tumecido Me dio una tortícula y se ha indicado Venga, ayúdame, ayúdame Ay, mi hermano Venga, como ya llegó a la ciudad, yo le voy a dar un detalle Hombre, esto maricadito vale 20 mil pesos Hombre, si esto vale 20 mil pesos, ¿y eso cuánto vale? Hombre, con odio, yo no me llego Hombre, claro, déselo, yo se la pago ¿Cómo compro cuánto de 20 mil pesos? Dios, paguele a usted ahí que yo dejé la cartera ¿Usted cree en Dios? Bueno, que el millón le pague Ay, sobrino, qué día tan cansado, bueno Aunque usted me hizo con los cinco una letra de Barranquilla que vale 1.500 millones Ahora, ¿y qué mundo a la ventana? La ventana, la ventana al mundo, está igual Mi mamá, no le cambia nombre Bueno, ¿y acuerdas qué pasa a este tiesto? ¿Acuerdas qué pasa a tú? Dios, se está demorando, pero ahorita vamos para el puente ¿Para qué puente? Ya yo tengo uno Ese no, vamos para el puente de Pumarejo Ese puente es más grande que la ventana al mundo Usted sí es exagerado, sobrino Pero ven acá ¿Y acuerdas para hacer esta vaina? Porque es muy tarde, y se pueden robar por aquí Ven que no, van a robar esto, por aquí es seguro Dios, usted ya está creyendo que por aquí atraque Toma, yo tengo esta cámara Quietecito viejo, quietecito viejito Déme todo lo que tienen ahí Ven, pues, camarito, ven acá La maleta esa No, la maleta no me sirve Porque no te voy a buscar Que algodón, ni qué nada, déjame mi celular No, 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 no Ay, no, el celular, no Dame la camarita No, la camarita no Dame la camarita Cédeme la camarita, viejo, si no se va a hacer matar Ay, no, pero ven acá Ven acá Pero si quiere esto le hay una monedita No, no, tengo el celular No, no, la camarita no No, no, no Dame esa camarita Dame la camarita no Ay, no, la camarita no Anda, ahora que ven, discocón Cédeme la camarita ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Piérdase, pues, piérdase Piérdase, que me delante, que me delante y los mate Ay, nos atacaron, no veo, no veo No